...con todo el fe, y al amar al prófimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viento... Una alabanza alegre y agradecida a los hombres, diáconos, autoridades, árabes y alianzas de la presidencia, como un motivo para amar de cada día más a él, y para amar a todos los de los hombres y de sus familias, y también, muchas de ustedes estoy convencido, de que también están muy pronto de todos los dones. Y del amor al prófimo, porque el prófimo es hermano y es también hijo. Es decir, como una vocación al amor, y como una vocación a dar la vida. Esas son las dos palabras. Y el Señor le recuerda que los pantalientes son inseparables. No se puede decir vocación a dar la vida. San Pablo, en la primera lectura que hemos escuchado, habla... Adiós, Padre, sabiendo que se entrega, no es un dulce, sino que produce un gran viento. Esos sonidos, en la sociedad. Adiós, Adiós Kent, Gracias por ver el video.